Hola rikuras y las seguidoras de Miko Koro, ¿cómo están? Yo soy Kei y bienvenidos a Kei Detective, esta sección que nos encanta porque nos encanta la salsa. Para los que son nuevos en esta sección, básicamente ponemos a prueba de fidelidad a tu pareja. Hoy investigamos cualquier clase de asunto, así que si me quieres enviar tu casa te dejo este correo keidetective1.com Y antes de empezar te invito a suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo porque en este canal hay de todo y estoy segura que algún video te va a gustar. Y también te invito a seguirme en mis redes sociales porque por allá también estoy muy activa, específicamente en Instagram. Que la foto, que la historia, que el en vivo, ahí está dinámico el asunto. Y bueno rikuras, estoy muy emocionada de estar una vez más con ustedes y sin más que decir, ¡Salsa! ¡Vename! Muy bien, en esta ocasión nos pide ayuda a una chica llamada Irina, un nombre exótico, Irina. Ella lleva un año ya con su novio y duda de su mejor amiga. Estos casos duelen. Lo peculiar de este caso es que Irina empezó a notar ciertas miraditas raras de su amiga hacia su novio. Eso no le pareció para nada y lo habló con su novio y le dijo, oye, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? ¿Acaso tienen algo que ver o por qué ella te ve de esa manera? El novio le dijo que no, que para nada tenía nada que ver con su amiga. Pero hace unos días, el novio de Irina le contó que esta amiga andaba como que muy sobres con él. Coincidieron en una fiesta y que esta chica estaba muy pegada a él y que lo intentaba abrazar y que lo tocaba y así. Y que el novio se sintió bastante incómodo. Que él nunca le dio entrada a su amiga y que lo correcto era contárselo a ella, a Irina. Irina pues muy agradecida con su novio porque él le contó esto, pero no está del todo segura de esa historia. Ella quiere creer en él, pero de tantas historias de infidelidad, pues ya no sabe ni qué. Y de su amiga, pues sí duda porque la conoce y sabe perfectamente cómo es. O sea, muy ojo alegre. Entonces, platicando con Irina, ideamos un plan para poder descubrir si entre su novio y su mejor amiga hay algo. O hubo algo o pasó algo. Cualquier cosa, pero vamos a descubrirlo. O dejo de ser K-Detective. Lo que se nos ocurrió fue enviarle un WhatsApp a la amiga de Irina haciéndonos pasar por el novio de Irina, llamado Aldo. Vamos a intentar hacerle un poquito de plática y la idea es preguntarle algo sobre Irina. Como si el novio de Irina dudara de ella. Y él se acerca con la mejor amiga a preguntarle si es que alguna vez Irina lo ha engañado. Ella, al ser la mejor amiga, pues debe de decir que no. Esa es la jugada y ya conforme vaya pasando la conversación, a ver si le podemos sacar otra cosa, a ver si le podemos declarar nuestro amor, así, no sé. Se me ocurren muchísimas cosas, pero ya viendo qué se puede hacer. Y bueno, yo le envié un mensaje a la amiga que se llama Alejandra y le puse hola, Ale. Para esto yo ya puse una foto de perfil del novio de Irina, la cual Irina me pasó. Y Alejandra me respondió un ratillo después y me puso hola, ¿quién eres? Así que le vamos a poner, soy Aldo, el novio de Irina. Aquí si Alejandra tiene el verdadero número de Aldo, me va a decir, ¿y este número qué? Y vamos a confirmar que se han hablado antes por WhatsApp. Qué nervios, a ver qué nos responde. Ok, ya respondió y dice, sí, ya vi tu foto, pero wow, ¿y a qué se debe tu mensaje? Ok, al parecer no se han hablado por WhatsApp, porque si no me hubiera dicho lo que les comenté. ¿Por qué tienes otro número? Vamos a ponerle. Te quería preguntar algo. Vamos a empezar con los misterios un poquis. Dice, pregúntame lo que quieras. Y un emoji con lentes, como de, ah, soy una fregona, ¿no? ¿O qué quiere decir eso? Quizás sea difícil porque se trata de tu amiga, pero me gustaría que fueras 100% honesta conmigo, ¿no? Ahí ya le estoy dando una pista de que se trata de Irina. Dice, siempre he sido honesta contigo, Aldo. Ok, ¿qué debo pensar con eso? Bueno, vamos a ponerle. ¿Sabes si Irina me ha engañado alguna vez? Así, directamente, me da muchísima curiosidad saber qué va a responder. Aquí vamos a saber si es una buena o es una pésima amiga. Dice, ay, Aldo, no sé qué decir. Solo di la verdad. Lo que sabes. Yo confío en ti. El hecho de que yo le diga confío en ti es como una táctica para que ella también confíe en mí. Dice, wow, ¿de verdad? Sí, es verdad. Dice, Irina es mi amiga, pero pues a mí se me hace de mal gusto lo que hace. Ok, al parecer quiere meter cizaña. Pero a ver, vamos a preguntarle exactamente. ¿Y qué es lo que hace? No, según tú. Dice, pues tú sabes que a ella le gusta el dinero. Y cada que alguien con dinero le hace una propuesta, ella acepta. ¿Una propuesta como de qué? ¿Qué está queriendo decir? ¿Cómo? ¿Qué tipo de propuesta? O sea, tampoco me dice claramente las cosas. Dice, pues tú sabes, Aldo. O sea, no, no sé. En primera, porque no soy Aldo. Pero ¿por qué no puedes decir las cosas claramente, maldita sea? No, no sé. Dime con detalles, por favor, o ya no confiaré en ti. ¡Dios mío! ¿Por qué no puedes decir algo directo? Dice, tu novia se acuesta con ellos a cambio de regalos. Y la verdad, no se me hace algo justo para ti. No puedo creer que esté diciendo esto. Es la peor amiga del mundo. Descarada, cínica, qué coraje. Porque, o sea, evidentemente esto no es verdad. Es horrible lo que dices. Nunca pensé que Irina fuera capaz de eso. Vamos a seguirle la corriente a ver hasta dónde podemos llegar. Dice, ya te lo había dicho una vez que Irina no te merece. Ok, aquí nos está diciendo que ya alguna vez se encontraron o se vieron. Y ella le dijo eso. Para amiguitas que se carga a Irina, son las peores las que en tu cara te dicen una cosa, que son tus amigas y que puedes confiar en ellas. Y a tus espaldas, tómala, te dan una puñalada. Le voy a poner. Discúlpame por no escucharte. Soy un tonto. Para que crea que me está manipulando y le estoy creyendo todito. Dice, no, Aldo, no eres un tonto. Solo no estás con la persona que en realidad te ama. ¿Y quién es esa persona? ¿Tú? Seguro no. ¿Sabes? Quiero confesarte algo. Aquí creo que ya puedo como tirarle, no sé, un coqueteo, decirle que me gusta o algo así. A ver cómo reacciona. Si me sigue la corriente es porque todo lo anterior que me dijo era una táctica. Dice lo que quieras. Tú me gustas. A ver qué dice. Ok, me manda emojis sorprendida y dice, tú también me gustas, lo sabes. Ok, yo confirmo, confirmo que todo lo que dijo fue por cizaña. Aquí la palabra clave es lo sabes. O sea que anteriormente ya se lo ha dicho. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Le voy a poner. Tal vez debería estar contigo y no con Irina. Para que se emocione, ¿no? Y me diga más cosas. Sí, quédate conmigo y deja esa maldita. Dice, wow, ¿en serio? Pero, ¿y la vez que intenté besarte por qué te volteaste? Hasta me mordí la lengua. Maldita, intentó besar al novio de su amiga. Ni siquiera te deberían de llamar amiga. Yo no puedo creer que alguna amiga mía intente besar a mi novio. Es como, ¿por qué? O sea, yo te doy la confianza y terminas traicionándome así. Y zorra sarnosa cínica. La buena noticia es que Aldo se volteó. Esta desgraciada, desvergonzada, intentó besarlo y el novio de Irina se volteó. No quiso. Eso habla muy bien de él. Entonces quizá lo que el novio le contó a Irina es cierto. Es cierto que esta Alejandra andaba ahí con él como que muy pegoste y a él le pareció incómodo. Entonces estaremos encontrando a un hombre fiel después de tantos episodios. Es el momento en el que me llega la rosa de Guadalupe. ¡Qué mamada! Vamos a ponerle. Porque tenía novia y yo soy un hombre fiel. Dice, eso me encanta de ti, eres perfecto, Aldo. Le voy a poner. Pienso dejar a Irina gracias a lo que me dijiste. Pero antes le pediré una explicación. A ver qué me dices, ¿eh? Dice, no, solo déjala, no le pidas explicación. Si le dices, seguro lo negará. Es una descarada. Supongo que quiso decir descarada. Ok. Estamos entendiendo lo mismo. O sea, obviamente es mentira. Y no quiere que el novio de Irina le diga que ella le dijo todo esto. Porque obviamente es mentira. Es pura cizaña. Maldita vieja. O sea, qué increíble. De verdad no puedo creer cómo hay mujeres así que traicionan a las amigas cuando es la mayor ley de las mujeres el no meterte con el novio de tu amiga. Gracias por tus consejos, Ale. Así lo haré. Y voy a intentar invitarla como a salir a ver si acepta cuando te gustaría que nos viéramos. Dice, mañana mismo yo muero por verte y más con todo esto que me has dicho, perdón. No puedo creer. O sea, si yo lo tuviera enfrente le soltara una cachetada por zorra. Yo también muero por verte. Mándame una foto para no extrañarte tanto. Sí. A ver si sí me mando una foto para que confirmemos que sea ella. Yo de tanto que me he hecho pasar por hombres, pues ya hasta estoy pidiendo fotos. Dice, esta te va a gustar mucho para que no me extrañes tanto. Ok. A ver, veamos. Ok, ya pasaron más de cinco minutos y no me manda nada. ¿Será que me trolleó? Le voy a poner. No me llegó nada. Ok, me mandó una foto donde se le ven las boobies. Las boobies así, tal cual. O sea, yo ya estoy confirmando que esta chica es muy... O sea, ¿cómo la describo sin insultarla tan feo? Ojo alegre. ¿Cómo le mandas esta foto al novio de tu amiga? Es un descaro, o sea, de verdad. Cinismo extremo. Wow. Es mejor de lo que esperaba. Tú sí sabes enamorar a un hombre. Ajá. Tú sí sabes ser una tremenda zorrota. Eso es lo que sabes. Dice, solo para ti, guapo. Y un guiño. O sea, ¿de verdad creen las mujeres que con esta clase de fotos van a enamorar a los hombres? Solamente van a hacer que ellos quieran jugar con ustedes y ya. Mandándoles ustedes esta clase de fotos, no las van a tomar en serio. Pero bueno, creo que esta chica se pasó demasiado de lanza, así que voy a intentar asustarla un poquito. Pero solo asustarla, obviamente no va a ser real. ¿Qué harías si esa foto termina rondando el internet? A ver, ¿qué me responde? Sea eso. Y obviamente eso es un consejo para ustedes, chicas. No envíen fotos así a alguien que no conocen, ni siquiera a alguien que conocen. O sea, porque no saben cuándo se les vayan a voltear. Hay mucha gente demasiado mala que disfruta jugar con las otras personas. Entonces no lo hagan. Cuídense muchísimo, por favor. Yo sé que las ricuras son muy cuidadosas. Es más, hagamos un corazón. Ahí ustedes, este, ciérrenlo, por favor. ¿Listo? Eso. Eso. Las amo. Y los amo también. Dice, ¿por qué me dices eso? Como que ya se asustó, ¿verdad? Porque, o sea, ni siquiera me dijo, a ver, mándame una foto a ver si si eres Aldo. O mándame un audio a ver si si eres Aldo. O sea, simplemente llegué, le envié un WhatsApp y como en mi foto está la foto del verdadero Aldo, pues ella se confió. ¿No crees que eso se merece a alguien que turbosorrea con el novio de su mejor amiga? Entre comillas, obviamente, porque ella no es amiga. Las amigas no hacen eso. Ok, ya pasaron más de cinco minutos. Ella estaba en línea y después se fue. Eso es segurísima que vio el mensaje. A ver, mucha gente me dijo que si ponía info, podía ver si lo había leído o no. Y aquí ya me apareció que ya lo leyó. Aunque haya desactivado las palomitas azules, cuando le pones en info, sale que sí lo lee. Gracias, chicas, por decirme esos tips en los comentarios. Ya saben que yo siempre las leo. Ok, entonces vamos a ponerle. ¿Te quedaste sin palabras? ¿No andabas muy cachonda? Nunca debes coquetear con los novios de tus amigas. Es el código amiga más importante. Aprende a ser mejor persona. Disculpen por las groserías, pero es que me llegó. Y sí o no, es el código amiga más importante. Los que han visto How I Meet Your Mother sabrán lo del código amigo. Pero ese es el código amiga, porque también debe de haber un código amiga. Pero bueno, ya pasó un ratote y ya no me respondió nada. Entonces estoy segura que ya no me va a responder. Ya para qué le decimos algo más. Ya creo que le dimos su merecido. Pero ay, no, 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 no. De verdad, qué mal se ve en esta clase de mujeres. Ustedes lo acaban de notar. Pero bueno, ricuras, descubrimos a un fiel. Sí. Creí que este día jamás llegaría. Estoy de verdad demasiado feliz. De saber que lo que el novio de Irina le dijo fue real. Porque la chica nos confirmó que él lo intentó besar y que él se volteó. Sí. Pero bueno, aún así este caso tuvo bastante salsa gracias a esta chica. Pero bueno, ricuras, yo voy a enviarle todas las capturas de pantalla a Irina. Y si sabemos qué fue lo que nos respondió, se los voy a dejar aquí. Yo aún no sé qué me respondió, pero estoy segurísima que se va a llenar de alegría y de emoción al saber que tiene un chico fiel. Y bueno, ricuras, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olviden dejar su like y suscribirse si es que les gustó este video o cualquier otro del canal. No olviden seguirme en mis redes sociales y comentar qué es lo que opinan de este caso. ¿Están tan felices como yo? Yo lo sé porque ustedes y yo somos uno mismo y yo me siento feliz y yo sé que ustedes están felices. Y pues eso es todo. Les mando un besote. Los quiero muchísimo, muchísimo, ya saben. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.